con un poco de frustración de los muchachos porque iban ganando el partido ese mismo día Argentina y Ecuador estuvieron frente a frente Argentina empezó a jugar con un dinamismo impresionante iba, venía, corría, llegó el penal y se pusieron uno por cero pensábamos desde el primer tiempo Carlos Ganchi que iba a haber más goles pero no llegaban si, yo creo que bueno, tuvo una falla ofensivamente después del segundo tiempo la vez se desligó, la convirtió pero yo creo que eso se debió al gran juego corto que tuvieron todos los argentinos son todos jugadores livianos, rápidos, muy vivaces hicieron que los defensores ecuatorianos no pudieran controlarlos en el 61, vean nada más, en el 61 empate el Tim Delgado con un buen gol y a partir de ahí Javier, increíble con el trabajo que les costó empezó el Conejo a hacer de las suyas un golazo es un golazo, lo que pasa es que los dos marcadores centrales son muy grandes y son muy lentos pero además Argentina, vean dónde empezó a encontrar espacios hasta ahí, hasta los libreros del área no había dificultad para su circulación de balón incluso dentro del área combinaron de primera intención otro gol de Saviola con una pésima salida del arquero se sabía del potencial de Argentina, se sabía que podía ganar el encuentro lo que no estaba muy claro y ya se ha ido consolidando es que Ecuador fuera tan poca cosa en este campeonato no solamente en fútbol, sino en orgullo, en identidad porque la selección de Ecuador viene totalmente echada en este torneo sinceramente yo lo que vi, no me dio cara a su derrota Saviola se iba a perder y vio jugar a la Argentina lo miró jugar a la Argentina ¿habrá tenido pánico escénico con los argentinos? no sé, pero en todo caso en los últimos 30 minutos lo miró jugar a los argentinos que hicieron 5 goles en 30 minutos de Alessandro haciendo ahí la broma que le había pegado con la de palo y cuando a un equipo le hacen un gol con esta pared cuando el partido está terminando es que el equipo está muerto seguro que sí, lo miró a hacer la pared de dos marcadores centrales otra vez más, me repito bueno, entró Salas, el número 7